Recién cuando entré al hospital me di cuenta de lo que había pasado por ver a la gente que traían heridos. O sea, yo creo que en ese momento uno se bloquea totalmente. La sensación es muy especial. Uno siente quizás por la onda expansiva. Yo sentía que volaba en el aire girando y lo único que repetía era corte en la corriente. En ese momento uno cae y empieza a sentir escombros, sirenas, llantos, gritos. Mi hija se enteró. Ese día me llama a las 3 de la tarde. El atentado fue en 3 menos 10. La persona que la tiene del teléfono estaba mirando por televisión lo que estaba pasando. Y cuando él le pregunta por mí, dice, dame con mi pan. Me dice, ¿cómo? ¿No sabés lo que pasó? Voló a la embajada. Ella en ese momento referencia a la embajada Mirka. Le agarró una crisis nerviosa y sale corriendo de la oficina. Un hecho importante es no perder la memoria. O sea, no buscar el odio arrancó, sino desear de que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Para mí, la fecha esta, no por ser el número 25, sino que me sucede todos los años, son como sentimientos contrapuestos. Por un lado, decir, gracias a Dios, estamos vivos los dos. Y por otro lado, se perdieron muchas vidas. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.